¡Suscríbete al canal! Buscaba los motivos por los que ocurren las cosas. ¿Quién es? Edmund, es el mayor. Supongo que entonces era bastante incendio. Yo me alegro de que estés. Esto es mejor contigo. ¿Qué pasa? Después de lo del artefacto nuclear, todos los civiles serán evacuados. Esta es nuestra casa. No nos iremos. Quiero estar aquí, contigo. Chicas, seguidme. Te lleven a donde te lleven. Busca la manera de volver aquí. Prové, dímelo. Hijo, apártate. Chicas, en cambio. ¡Désil! Tenemos que irnos de aquí. Nos vamos a escapar. Vamos a ir. ¡No me acercan! ¡No me acercan! ¡La fantasma! Si el mundo no se acaba, quiero estar aquí. En casa. Contigo. Y esta es mi vida ahora.